Este espacio se va a ver mejorado en muchos aspectos, tanto en el objeto de la subvención, que es la mejora tanto de las infraestructuras como del equipamiento. Se va a mejorar la cocina, que es un espacio esencial, zonas comunes. También va a haber mejoras en la cubierta, con impermeabilización de la misma, mejoras en el tema de humedades, que tiene alguna deficiencia en ese sentido. Y también, en cuanto a la eficiencia energética, puesto que se van a instalar placas fotovoltaicas, gas natural... En definitiva, se va a condicionar un centro que es muy usado. Cabe recordar que tenemos 87 plazas, que siempre está lleno este centro de personas, pues bueno, como he dicho, los más vulnerables dentro de los vulnerables, estas personas que por cualquier cuestión o circunstancia de la vida se encuentran sin hogar. Que es una subvención de 11,3 millones de euros, destinadas a los distintos ayuntamientos andaluces, para la remodelación, la adaptación o la construcción de centros para acogida de personas sin hogar. Y es el caso de Almería. Y por eso yo decía, yo quiero felicitar y dar las gracias al Ayuntamiento de Almería, porque cuando una administración como la Junta se lanza a esto, también tiene que tener respuesta por parte de los ayuntamientos. Es decir, uno hace el esfuerzo de poner esos fondos, pero ahora necesitamos también el compromiso de los ayuntamientos de trabajar para que esos fondos lleguen a su ciudad y lo puedan repercutir en beneficio de estas personas. Y del Ayuntamiento de Almería puedo decir que desde el primer minuto. Es un ayuntamiento involucrado, en el momento que él tuvo conocimiento, como todos los ayuntamientos andaluces, de la publicación de esta subvención, contactó, lo trabajó, sé que los técnicos lo han trabajado, sé que los compañeros lo han trabajado duramente, porque es verdad que una subvención no es fácil, que además cuando interviene en fondos europeos es aún más complicada por la justificación y demás. Y yo entiendo que es engorrosa. Pero en lugar de decir, mira, esto es muy trabajoso, al revés. Lo que dijeron es, vale, esto es trabajoso, pero esto hace falta en Almería, hace falta para las personas más vulnerables, y hacemos el trabajo y echamos las horas que haya que echar, pero esto se queda en Almería.